En conmemoración del día de la secretaria, CNS Noticias dialogó con la secretaria de Coordinación Médica del Hospital Tomás Uribe Uribe, Lina María Binazco Montoya, quien nos contó sobre el significado de su labor. El propósito de esta fecha es conmemorar a este gremio que se destaca en la obtención de logros administrativos en las empresas de todo el territorio colombiano. Para mí ser secretaria es confianza, es credibilidad en el sentido de pertenencia con la institución y tener un apoyo tanto con el jefe, tanto para el jefe como para todos los compañeros de la institución, del trabajo. ¿Cuál sería el mejor día que ha tenido como secretaria? Los días que he tenido acá en el Tomás Uribe han sido maravillosos por todos los compañeros, por el jefe que tenemos, que es un jefe muy especial y pues como ves está pendiente de cada detalle de los empleados. Lina María Binazco Montoya lleva varios años trabajando como secretaria en el Hospital Tomás Uribe Uribe, en donde ha podido evidenciar la importancia que tiene este rol en la sociedad al convertirse en un apoyo para los jefes administrativos, contribuyendo a la organización y al uso eficiente del tiempo. ¿Qué es lo que hace usualmente una secretaria? Es estar pendiente de las cosas del jefe, es estar con la organización de los archivos, es tener todas las cosas en orden, es tener la disponibilidad y el tiempo, es estar 24-7. ¿No genera mucha presión si es la mano derecha del jefe? Sí, sí, genera mucha presión y mucha responsabilidad también. El papel de la secretaria iba avanzando con el paso del tiempo, una profesión que nació con la invención de la máquina de escribir, se ha transformado en mujeres y hombres que están capacitados para sentarse ante un escritorio a contribuir al cambio. ¿Qué mensaje les doy a todas las secretarias? Que vivan su día a día con pasión, que hagan las cosas con mucho amor, que sonrían y que a cada cosa le vean lo mejor, que es lo mejor de sí cada día, tanto para el jefe como para sus compañeros. Hoy, un día de celebración para un gremio que comenzó en el año de 1868, que en pleno siglo XXI siguen aportando a las áreas administrativas que día a día, con pequeñas acciones, apoyan a las empresas de nuestro país.